¿Y justamente hay problemas con el tema de las guardias? ¿Están analizando medidas de fuerza? Exactamente, la medida de guardias ya es histórica. Parece ser directamente que no solamente un gobierno, sino que viene el otro gobierno y sigue lo mismo. Las corrupciones de las guardias que igual intactas, me entiendes, parecería ser que no existe una decisión política que le solucione ese problema. Así que por lo tanto nos estamos repitiendo nuestro pedido que solucione lo más urgentemente posible. Y sobre todo ahora tenemos directamente a nivel nacional la adhesión nacional hacia el paro realizado por la CTA. Puesto que nosotros en su primer momento, desde que iniciamos los pedidos para Recomposición Saladera, pedimos el 35%. Ahora la CTA pide, por lo tanto nosotros somos pertenecientes a la CTA, así que por lo tanto nosotros estamos en total adhesión. Y nos adherimos también directamente, sobre todo a los trabajadores que son los choferes de transporte, en los cuales se deben 3, 4, 5 meses. Nosotros, digamos así, ayudamos y tratamos, digamos, para que solucione el problema de todos los trabajadores, aquellos que no les pagan la CTA por reposición. En este caso, bueno, ¿va a haber paro ese día? Ese día es paro a nivel nacional, tenemos la, digamos así, la adhesión. El señor Sánchez recién viene de la computadora, de las 8 provincias, digamos así, están adhesiones en las cuales está CTA. El tema de las guardias, ¿cómo lo van a seguir? Y seguimos, porque nosotros pendimos diciendo, hace muchísimo tiempo, que termine con la corrupción de las guardias. Y parece ser que hay que tocar interés, nada más. Y de un gobierno o de otro, en este gobierno lo iba a solucionar y bueno, hasta el momento vemos absolutamente nada. Y en algún momento, la ministra había anunciado que iba a haber un cambio en el sistema de pago de guardias, pero esto no se hizo efectivo. Miren, la señora ministra conoce perfectamente bien, porque ella fue integrante del gobierno anterior, del Frente Cívico. Ahora, digamos, está en este gobierno y conoce perfectamente bien y no ha solucionado absolutamente nada. Quiere decir que es una incapacidad de gestión o un interés para no solucionar nada. Después de la adhesión a este paro nacional, ¿cómo van a seguir ustedes? Bueno, se va a determinar cada uno, digamos así, de los distintos trabajadores, tanto de la capital como del interior del país, perdón, del interior de la provincia, va a determinar y vamos a ver bien qué es lo que pasa. Muchas gracias.